Aprendí a ser guerrillero de ese plebe por la maquisterio Y fue creciendo y se puso a tirar, en la tornado lo veían pasar Por toda la ciudad, la rosca el lugar, se fue a alivianar Todo fue cambiando, para bien, también para mal Cayó su papá, de aquel niño blanco, se mete alrededor el chaval O fue un soldado en las filas del vago, bueno cortito el costón y su pan El guacamole para remangar, activo al patrullar, listo pa' pelear En cualquier lugar, ruro pa' delante, miletar para el cholivar El Chapo Guzmán, yo fui el elegante Rata, güera, piloteando, terreneando, lo vieron los guayos Y así empezó aquella persecución, le piso el aca, el ander del terror Guamuchin presenció lo que aconteció, el carro quedó Todo balanceado, le corrió y así la libró, nada les pasó Salieron intactos, los coritos transitando por el arroz Y por el aguato, en la mochila miré mi final Caen los del ancle, me empecé a trenzar Dijo al señor Guzmán, vamos a escapar Vaya general, que aquí lo distraigo Ay pa' madre, voy a atorar, el olor y el ray Ayeron peleando, con Paco Rao, buen amigo Y de los palmas, con Paco los tío Adiós al Chicho, también a Luisón Lo dio volando de aquí donde estoy Fue mucha diversión, la viví al millón Siempre fui de acción, el neto lo sabe Maluctel, cargó al becerro Fue mi adoración, Dios fiel elegante